¿Alguna vez has imaginado estar vivo incluso después de la muerte? Bueno, los animales tienen la suerte de experimentar la vida incluso después de la muerte. No todos los animales, pero algunos animales incluso viven después de morir. Nosotros los humanos adoramos la inmortalidad, sin embargo nunca podemos lograrlo. Pero algunos de los animales han estado viviendo el sueño, entonces descubramos algunos de estos increíbles animales que son capaces de vivir después de la muerte. Aquí vamos. Número 1. Las abejas. El hecho de que puedan picarte incluso después de su muerte. Entonces, los elementos básicos de las abejas que viven después de la muerte son su capacidad para picar y su veneno que todavía está activo después de su muerte. Sin embargo, cuando una abeja muere no está activa en términos de acciones y movimientos, entonces las abejas requerirán la ayuda de alguien para que pueda picar después de la muerte. Cuando una abeja pica, el aguijón se saca de su cuerpo y se adhiere a la víctima, por lo tanto, el veneno se bombea constantemente al cuerpo de la víctima. Sin embargo, el aguijón es la parte principal de la abeja, entonces definitivamente muere, pero su capacidad para picar sigue siendo vigorosa. Por lo tanto, cada vez que sientas que la abeja ha muerto y no tiene la capacidad de lastimarte, piénsalo de nuevo, una abeja muerta aún puede tener un aguijón activo y puede lastimarte. Número 2. Los pollos. Las gallinas pueden correr y ser enérgicas incluso si no tienen cabezas. Sí, y si ves un pollo sin cabeza corriendo, no te asustes y lo consideres un fantasma. En realidad, es un pollo que vive sin cabeza. Se dice que el hecho detrás de un pollo que vive después de que corten la cabeza se debe a un error humano. Bueno, muchas de las funciones de un pollo están controladas principalmente por el tallo cerebral, entonces, si un carnicero corta la cabeza del pollo desde arriba, significaría que el tallo cerebral todavía estaría funcionando, dejando al pollo con la esperanza de vivir, aunque no por mucho tiempo. Además, si el carnicero pierde la yugular, el pollo a veces continuará respirando y moviéndose. Se dice que una vez un pollo sobrevivió sin cabeza durante 18 largos meses. Imagina. Número 3. Pulpo. Varios videos de muchas plataformas o los disponibles en National Geographic te harían presenciar la vida de un pulpo después de ser cortado. Además, tener un pulpo vivo para la cena se considera un plato delicioso. Para ser honesto, cuando se corta el pulpo, sus brazos y piernas continúan funcionando y moviéndose de ese modo. Las piernas y los brazos del pulpo están activos cuando se cortan porque las células nerviosas principales del pulpo no se encuentran en el cerebro, más bien están presentes en los tentáculos. Entonces, las piernas y los brazos continúan reaccionando a los estímulos incluso después de que ya no están conectados al cerebro. Número 4. Salamandra. La lista de animales después de la muerte no se puede completar sin incluir la salamandra. Estos reptiles se consideran inmortales y son bastante estercos y dinámicos que incluso pueden vencer a la muerte. Algunas personas dicen que la salamandra es capaz de hacer crecer sus partes del cuerpo una y otra vez. Entonces, cuando regeneran las partes de su cuerpo después de que son cortados, continúan viviendo su vida normalmente como lo hacían antes. Se encuentra una proteína en las células de las salamandras que les proporciona la fuerza para regenerar sus partes del cuerpo. Una proteína similar se encuentra en nosotros los humanos. Sin embargo, está presente en una pequeña cantidad que nos ayuda a sanar nuestras heridas. Pero, no volverá a crecer nuestras partes del cuerpo similares al caso de las salamandras, claro. Número 5. Ranas. Las ranas son capaces de vivir con un cerebro muerto. Entonces, cuando literalmente no tienen funcionamiento cerebral, aún pueden vivir. Los científicos siguieron experimentando con animales sin cabeza y descubrieron que las ranas eran las que podían vivir después de la muerte. Además, es fascinante notar que una rana sin cerebro puede hacer muchas de las cosas que son difíciles de imaginar. Bueno, en el siglo XIX se demostró que una rana sin cerebro es extremadamente similar a la que tiene el cerebro activo. Además, cuando volviera la rana al revés, tendrá la fuerza para volver a ponerse de pie sin cerebro. Número 6. Moscas. Se sabe que las moscas sobreviven a temperaturas extremadamente frías. Especialmente, se sabe que las moscas hembras viven después de haber sido truncadas. Entonces, incluso si se corta la cabeza de una mosca hembra, continuará volando y moviéndose. Básicamente, no cambiaría mucho incluso si no tienen cabezas. Sin embargo, lenta y gradualmente se moverá hacia su respiración final. Número 7. Tortugas. Los corazones de los mamíferos, reptiles y peces se consideran realmente importantes. Son similares y tienen la misma importancia a la de un cerebro. Se sabe que sus corazones son marcapasos y aún funcionan si no reciben ninguna señal del cerebro. Entonces, se dice que pueden vivir mucho tiempo sin cerebro activo. Cuando se trata de la tortuga boba, puede vivir 5000 horas sin cerebro. Además, este animal es capaz de generar energía a partir de su piel y garganta. Aparte de eso, sus corazones son demasiado extenuantes para rendirse demasiado pronto. Número 8. Serpientes. ¿De verdad crees que cortar la cabeza de una serpiente haría el truco y podrías evitar que te muerda? Pues te equivocas. Las serpientes tienen la capacidad de morderte a pesar de que su cabeza esté separado de su cuerpo. Posee veneno mortal que no te ahorrará ni siquiera con la mitad de su fuerza. Las cabezas de la serpiente sienten calor. Entonces, si estás cerca de ellos, correrás el riesgo de ser mordido por la cabeza de la serpiente que ya no esté unida al cuerpo de la serpiente, como ya te lo habíamos mencionado, hay pozos sensibles al calor que seguirán sintiendo las amenazas. Entonces, la serpiente se defenderá a sí misma sin importar si está viva o muerta. Número 9. Caimanes. Los caimanes, cuando están vivos, envían escalofríos por la columna vertebral. Sin embargo, después de su muerte, el caso sigue siendo el mismo. Cuando las temperaturas son heladas, los caimanes parecen estar muertos, pero en realidad están respirando a través de un truco muy singular. Este estado de vida se conoce como abrumación. Entonces, durante la contusión, el metabolismo del cocodrilo se ralentiza. Significa que los caimanes pueden vivir sin comida durante varios meses. Sacan sus hocicos del agua para respirar mientras el resto de su cuerpo se congela y parece que han muerto, pero no lo son. Número 10. Las cucarachas. Las cucarachas son insectos muy pequeños que tienen el privilegio de sobrevivir incluso en una guerra nuclear. Además, varios científicos dicen que las cucarachas pueden vivir sin sus cabezas, aunque con solo mirar ese pequeño y pequeño insecto, nunca podrás pensar en su fuerza para vivir después de la muerte, pero definitivamente puede superarnos a los humanos en términos de su tenacidad para respirar y sobrevivir en casos poco comunes. Como se mencionó anteriormente, las cucarachas también pueden vivir sin sus cabezas. También se dice que logran vivir durante semanas sin la cabeza. Por lo tanto, es algo interesante de notar. Por lo tanto, cada vez que ve a una cucaracha sin cabeza, no asuma que está muerta.